Hola amigos, esto es Escuela de Dibujo y yo soy Mari, me da muchísimo gusto saludarlos y el día de hoy les voy a presentar cómo dibujar un médico. Esta profesión es una de las más bonitas que puede existir en el mundo, así que vamos a aprender a dibujar a un médico y para que lo sorprendas la próxima vez que vayas con uno. Vamos a empezar a dibujar una figura humana, ya te he enseñado a dibujarlos en otras ocasiones, simplemente realizando un rostro básico como lo estoy haciendo en este momento. Pero en la parte superior de la cabeza de nuestro personaje vamos a dibujar estas figuras para darle un mayor realismo a nuestro médico. Dibuja el pelo de este médico como tú lo quieras hacer. Yo le he puesto algo así como unos rizos. Vamos a dibujarlo con anteojos, que estoy haciendo de esta manera y sobresale un poquito sus ojos. Dibújale las cejas porque recuerda que esta es la expresión que le da al rostro. Su nariz, por supuesto su boca. No olvides dibujarlo sonriente para que nos dé mucha confianza. Vamos a empezar a dibujar su cuerpo y por supuesto un médico siempre debe de ir uniformado. Así que vamos a tratar de hacerle el uniforme o su bata de la manera más linda posible. Recuerda que si quieres puedes pausar el video para ir haciendo tu dibujo poco a poco. Estoy haciendo la parte de sus manos, de sus brazos y la parte del tronco realizando estas líneas verticales paralelas con una separación bastante considerable una de otra para que puedas simular muy bien la bata que caracteriza a esta profesión. En la parte superior vas a dibujar algunos detalles, ya sea del cuello y también de la parte de la bata y el estetoscopio que por supuesto no puede faltar.